eeeh 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 ¿Quieres tener mi equipo de barcos y p***? En la descripción la pagina de monedas mas baratas y en total español Y consigue tus juegos y codigos live en G2A Música Vamos allá 4, 2, 3, 1 4, 3, 2, 1 3, 5, no No Soy troll !Jaja Eres tonto Vamos a ver Busquets Busquets QUE Busquets QUE Casi te meto una paliza, eh Te va a salir ahora, Inicio Toti Calla la boca Vale, vale, ojo Vamos Suarez 91 91 pero bien Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Ronaldo Toti Ojo, 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 ojo Y ni esta de 90, no va Pi a croz, pi a croz Pi a croz, pi a croz Que no, que no, y beñad de 85 Ojo Venga, vamos a ver Espera pollo, para, para Para un segundo Decime que se siente Al haber perdido la final Pilla a Ruiz Que Ruiz, que dice Que hablas, colgado, vete a la mierda Cambia, cambia a Modric de lado Cámbialo, cámbialo Que no, que no, que no, bueno, que si, que yo da igual Que tiene mas química, ahí, ahí, ahí Cámbialo, cámbialo No da mas química, pero te da mas química con el delante Nox, nox Mira, si el portero lo pone de central, te da mucho mejor Imbécil A ver Uy ¿Qué pasa? Son Totti Y los que te quedan, pollo ¿Dónde es Totti? Ya la ha tocado Wow Pejerín, si, pon esa, pon esa bañata Pon esa bañata ahí Cambia de lado Cambia, así Madre de dios, chaval ¿Cómo va esto? Surprise, motherfucker Verá, se viene Madre de dios Bueno, ahí Importante, porter, importante, importante Importante, importante ¡Oh, Black! Ya Wow Hostia, esto está Hostia Hostia No me coge los chistes No me coge los chistes Toño Oh, Toño No, 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 pilla li Pero por qué Da igual, que malta Teníamos a medias los otros putos A ver, a ver, a ver Felipe había que cogerlo Martra Martra, Martra Martra, Martra Martra, Martra Mejor, mejor Mejor, mejor Vale, vale, vale All Vale Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Ojo, James! Bueno Ojo, James Que por ahora Sí, aquí Bueno, está en general Siempre desde pequeñito él quería jugar ahí A ver, no, por ahora ¡Uh! ¡95! ¡95! ¡Necesito medias altas! ¡Necesito medias altas! ¡Necesito medias altas! Ese está fuerte ¡80! ¡94! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Este es de 91 ¡90 de valoración! ¡90 de valoración! ¡90 de valoración! Esto es todo mi vida Desde pequeñito ¡Yo lo quería! ¡Yo lo quería! ¡Nací! ¡Nací! Y le dije al médico ¡Mira! ¡Me pones un 91! ¡Un 100! ¡Un 91! ¡Cállate la boca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Námelo! ¡No! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡No me quites ahora! ¡No me lo quites! ¡No me lo robes! ¡Oh! 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 Se puede cambiar Mariano y me la cogen con el... Vamos, vamos, vamos. ¿Qué, qué? Pon a Mariano de la lateral Mariano de la lateral y a James de extremo Es verdad, también es verdad Es verdad, es verdad Es verdad No, no, de igual, de igual Bien, 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 bien Por favor Por favor ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! Esto es 91 ya, eh Esto es 91, eh Ponle la clave No me lo puedo creer La clave Por favor, no me lo robéis, eh No me lo robéis No me lo robéis ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 No ¡No! 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 No me lo puedo creer ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto es Rani, esta es Rani! ¡Coge a Nani! ¡Nani, Nani, Nani! ¿Por qué? Y Royce tira una carta de 69 Venga, va Nani Por favor, ahora sigue por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nani! Ahora cuando ves el planta le baja a la mesa Ahí no baja, capullo ¡Ole, ole! ¡Lalala! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡191, bitch! ¡Bitch! ¡Que no te wey! Hostia, qué pedazo de... ¡Hostia, el 192 molaría, eh! ¿Un Messi y Totti? No A Servi ¡Uy! No, 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 no Lo voy a cambiar por si acaso ¡Madre mía! ¡Vaya equipo, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahí está, chavales! ¡Ahí está! ¡191 de valoración! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Woo! ¡Saca a tu rabo! ¡Woo! 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 ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Chácate el like! ¡Suscribiros! ¡Y hasta el próximo! ¡Woo! 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 ¡A! ¡Woo! 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 wy seeing... ... Woo! .. ... ... Gracias.